Y son reciclando la plaza, la plaza, la plaza, la maurita, los santos. Y obviamente sí, los pidió la plaza, la plaza, la plaza, la plaza, la plaza, la plaza. Y siempre, cerca de Dios, y no es una plaza, son los que venimos más a la plaza. Padre Dios, bendice también tus signos, tus servillos, amas, 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 amas. Padre Dios, bendice también tus signos, tus servillos, amas, 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 amas. Amén. 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 Vamos a continuar con la pisa. Cantamos el otro. Te ofrecemos Señor, este santo sacrificio. Te ofrecemos Señor, este santo sacrificio. Por la santa iglesia de Cristo, extendida por todo el universo. Te ofrecemos Señor, este santo sacrificio. Sonido de nena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!